Un asesino en serie de California conocido como el estrangulador 1-5 de las décadas de los 70 y 80 fue asesinado en la prisión, donde cumplía varias cadenas perpetuas, dijeron el lunes dos funcionarios penitenciarios estatales. Un oficial correccional que estaba haciendo rondas vio a Roger Rees-Given, de 81 años, inconsciente en su celda en la prisión estatal de Mill Creek, al sureste de Sacramento, poco después de la medianoche del domingo, dijeron las autoridades quienes agregaron que esta investigación de su muerte es considerada homicidio. Su compañero de celda, Jason Baudreau, un asesino convicto que tiene un tatuaje en la frente del 666, fue encontrado junto a Kiev en su celda.